¿Qué es ese ruido? ¡Alguien necesita ayuda! ¡No iré al dentista! ¡No te puedes ir! ¡Los frenos hacen maravillas! ¡Me gustan! ¡Oh! ¡Eso no estuvo bien! ¡Wow! ¡Hola, guapo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Estoy ciega! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Todo es por ti y tus frenos! ¿Por qué me duele tanto? Lady Dada es la única que puede ayudarme. ¡Dada! ¡Ulalá! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡El frío alivia el dolor! ¡Nevera! ¡Oh! ¡Estoy congelado! ¡Solo empeoró! ¿Por qué se mueven los imanes? ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Justo a tiempo! ¡Buena captura! ¡Falta un imán! ¡Cuál! ¡Comenta abajo! ¡Tada! ¡Ulalá! ¡Una invitación a un juego! ¡He estado soñando con esto durante tanto tiempo! ¡Simplemente no rompas la forma! ¿Por qué elegiría a la estrella? ¡Vamos! ¡El reloj está corriendo! ¿Dónde está mi palillo? ¡Ya sé! ¡Un alambre puede hacerlo mejor! ¡La muñeca está mirando! ¡Oh! ¡Mis frenos reflejaron el rayo láser! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Esto es una locura! ¡Agradable y crujiente! ¡Ups! ¿Qué fue eso? ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! ¡Tira, Nicole! ¡Tenemos que ganar! ¡Pasemos al plan B! ¡Imán! ¡Eso es genial! ¡No hay manera de que puedas ganar! ¡No un imán! ¡Estás fuera! ¡Oh, no! ¡No! ¿Por qué? ¡Cambié de opinión! ¿Algo verde otra vez? ¡Siempre tengo algo en los clientes! ¿Por qué está tan feliz? ¡Ella no pertenece aquí! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No se hace cosquillas! ¡Le tengo! ¡El sueño de mi infancia era convertirme en artista! ¡Dibujé todo lo que pude! ¡Después de eso decidí escribir libros! ¡Y casi escribo uno! ¡Entonces cuál es tu sueño! ¡Quería ser astronauta! ¡Au! ¡Detente! ¡Todo es por mis frenos! ¡No te preocupes! ¡Yo sé qué hacer! ¡Mi amor! ¡Te extrañé tanto! ¡Yo también te extraño, cariño! ¡Amigo, haz espacio! ¡Vamos! ¡Tu cita ha terminado! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es muy divertido hablar contigo! ¡El vidrio solo mejora la comunicación! ¡Gracias! ¡La pasé muy bien! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Qué? ¡Eso es una locura! ¡Hola, mamá! ¡Sí, adelante! ¿Qué? ¡Hablaré de esto con mi terapeuta mañana! ¡No te preocupes! ¡Soy yo! ¡Te llamaré! ¡Adiós! ¡Su hija es increíble! ¡Adiós! ¡Estos niños! ¡Chocolate! ¡Una pieza no me hará daño! ¡Adiós! ¡No chocolate! ¡Protégete! ¡Oh! ¡Esa fue una mala idea! ¡Finalmente el almuerzo! ¡Mmm! ¡Mis galletas favoritas! ¡Me encantan las naranjas en todo! ¡Tengo lechuga! ¡Y nada más! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Mis velas perfumadas favoritas! ¡Oh sí! ¡Galletas y chocolate! ¡Tan sabroso! ¿Quién abrió el agua? ¡Ah! ¡Corran! ¡Muchas gracias, Phil! ¡La alarma contra incendio se disparó! ¡Lo siento! ¡Lady Dada, te voy a salvar! ¡Una goma elástica! ¡Y otra! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Es agotador! ¡Suficiente! ¡Ah! ¡Se salió de nuevo! ¡Oh, Lady Dada! ¡Estarás a salvo aquí! ¡Este árbol necesita más humedad! ¡Basta! ¡Lo siento! ¡Hay algo atorado en tus dientes! ¡Oh, esto! ¡Es solo una hoja! ¡Devorador de hojas! ¡Aléjate de mi árbol! ¡Lo que sea! ¡Es bueno comer chicle después del almuerzo! ¿Por qué hace tanto frío? ¡Es todo gracias a ti, menta fresca! ¡No irás a ninguna parte! ¡Genial! ¡El chicle está atascado! ¡El periodo paleolítico comenzó durante el cereal... ¡Cannoli! ¡Cenozoico! ¡Era cenozoica! ¡Eso es aburrido! ¡Sigue hablando! ¡Durante el paleolítico! ¡El clima de la Tierra! ¡Oh! ¡Encontré un meme divertido! ¡Sí, así es! ¡Al igual que todos los memes antiguos de la era paleolítica! ¡No! ¡Es divertido! ¡De verdad! ¡Súper divertido! ¡Sí, sí! ¡Todos están riendo! ¡Hacía tiempo que no me reía tanto! ¡Phil, no se permiten las papas fritas en clase! ¡Tómalo! ¡Siéntate! ¡Tengo que cepillarme los dientes ahora mismo! ¡Oh, sí! ¡La bola disco! ¡Bailen todos! ¡Guapo! ¡Hola! ¿Quieres disparar? ¡Dispara! ¡Yo tomaré un refrigerio! ¡Estoy lista! ¡Tengo que ganar el premio! ¡Oh, no! ¡Fallé! Inténtalo de nuevo. ¡Oh, sí! ¡Tienes que apuntar mejor! ¡Mi bandita elástica se fue volando! ¡Phil golpea los objetivos con sus bandas elásticas! ¡Me rindo! ¡Ups! ¿Dónde está mi ensalada? ¡Toma todos los premios y no dispares nunca más! ¡Qué interesante! ¡Guau! ¡Esa es Lady Dada! ¡No puedo creerlo! ¡Puedo tener tu autógrafo! ¡Soy un gran fan! ¡Para Phil! ¡Oh! ¡Frenos! ¡Sí! ¡Ámalos! ¡Yo también los tenía! ¡Guau! ¡En serio! ¡Eso es increíble! ¿Sabes qué? Tengo un regalo para ti. Dos entradas para mi concierto. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es increíble! ¡Hola, chicos! ¡Los amo! ¡Ladie Dada! ¡Ladie Dada! ¡Eres la mejor! ¡Los frenos de Phil brillan más que la bola de discoteca! ¡Guau! ¡Phil! ¡Eres tú! ¿Quieres cantar conmigo? ¡Estoy en el mismo escenario que Lady Dada! ¡Tú solo! ¡Dada! ¡Ulala! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Ahora cantemos juntos! ¡Guau! ¡Los frenos en una nueva tendencia! ¡Otra! ¡Guau! ¡Este es el mejor día de todos!